Muy bien amigos, pues estamos con la contadora María Concepción Castro López, conocida entre los primeros de Cancún simplemente como Conchita Castro. Conchita, buenos días. Buenos días. Pues aquí venimos a preguntarle acerca de usted, queremos saber acerca de su vida. Hay gente que ya la propuso como uno de los históricos. Platíquenos, ¿cuándo llega Conchita a Cancún? Conchita llega a Cancún en el 69. Anteriormente había estado, pero no para quedarme, sino había estado viniendo como que de vacaciones a trabajar con mi hermano. ¿Por qué de vacaciones? Porque yo estaba estudiando y luego cuando empiezo a trabajar, pues ya era la invitación de él para venir. Oye, veinte y hazme una auditoría de tal obra o algo así y venía ahí. Pero ya en el 68, cuando el 69 yo vine y me fui porque precisamente el 20 de abril nació mi hija, el 17. ¿Cuál de sus hijas? La primera. La primera. ¿Cómo se llama ella? Roxana. Roxana. Usted me dice que en el 68 venía, pero en el 68 todavía no existía Cancún. No, porque nosotros llegábamos a Puerto Juárez. Ah, a Puerto Juárez. De hecho, hace dos años todavía yo ya me mudé a lo que antes le decíamos la ciudad, el pueblo, ¿verdad? Ah, ok, ok. Le decíamos, ¿vas para el pueblo? Claro. Porque la ciudad casi era Puerto Juárez. De hecho, se entiende, según lo que he leído en la historia local, que su hermano trabajaba, el famoso chino Castro, trabajaba en lo que era el área de Puerto Juárez. Exactamente. ¿No? Entre Puerto Juárez y Isla Mujeres cuenta la historia, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, por eso es que usted venía en el 68 y en el 69. Exacto. Por eso es que usted venía. No venía a Cancún, lo que era la ciudad, sino venía a lo que era la zona. Efectivamente, la primera vez que vine por acá era para ir a bucear a Isla y pues la carreterita llegaba, carreterita digo, porque pues era la cintita que nos traía hasta Puerto Juárez. Y ahí es donde mi hermano pues vino para tratar de cruzar a la isla porque estaba contratado por uno de los Pepe Lima. Pero como no, no teníamos la panga porque cada dos, tres días podías contar con ella y a veces varios días no porque luchaba a perder, el ingeniero Lara invitó a mi hermano, al chino, a hacer una, un trabajo rápido. Y que del rápido, pues se quedó al muy lento porque nos quedamos aquí más de 40 años. Claro, claro. Pero yo vine en son de Basile, la verdad, no, nunca, jamás me imaginé poder quedarme porque pues primero que nada estaba terminando de estudiar y segundo que pues a mí lo que me gustaba era la cacería, la pesca, el buceo y yo más bien por eso vine. Por eso venía. Por eso vine. Claro. Pero ya después me invitó mi hermano y a la insistencia de estar viniendo por temporaditas, vamos a decir, los días que podía venir y creo que me enamoré más que de mi marido de Cancún. De Cancún. Sí. ¿Cuándo, cuándo decide ya venirse a vivir? ¿En qué año vamos a llamarlo así? ¿En qué año ya está por acá? En el 70. ¿En el 70? En el 70. O sea, prácticamente desde los inicios de Cancún. Sí, efectivamente. ¿No estaba casada todavía ya? No, ya me había casado, ya me había casado. De hecho, la fundación, el mero día de la fundación yo no estuve porque pues acaba de tener mi bebé y cuando eso pues acá no, no teníamos mucha seguridad. Ah, bueno, cuando usted me decía 20 de abril se refería a 1970. Correcto. Entonces el día de la fundación de Cancún usted estaba teniendo a Roxana. Efectivamente, y hace 20 años que pertenezco a la asociación y hace 20 años que no le puedo ofrecer el cumpleaños a mi hija. Ok. Ok. ¿Qué hacía acá? Además, por si fuera poco, mi último nieto nació también ese día. ¿20 de abril? Válgame, ese día es bendito. Sagrado para mí. Sagrado para usted. ¿Qué hacía Conchita Castro? Dígame, ¿qué hacía usted ya establecida aquí en Cancún? Trabajar en obras, llevarle los números a mi hermano, estar, pues más bien en la construcción la verdad, los caminos, las carreteras, los lotes cuando eso se manejaba así, en Fonatur era el lote 18, 18A, es así, y los hoteles que había hecho manual, también estábamos allá, hacíamos mantenimiento, o sea, siempre estuve activa en eso. Para darnos una idea, más o menos, ¿qué edad tenía usted cuando llegó a Cancún en 1970? Bueno, si sabes matemáticas, échale el número, el 29 de marzo cumplió 66 años. ¿66? De los cuales 43 he vivido acá. Le quitamos 40 y… vamos a quitarle… 23 para 24 años tenía cuando viene por… Más o menos. Sí, más o menos. Sí. ¿Era muy joven? ¿Estaba recién salida de la carrera? Estaba en Polloela. Polloela. ¿Recién salida de la carrera casi? Sí, porque todavía tuve que estudiar dos años más casi, año y medio, en lo que hacía mis papeles y todo. Ah, bueno, ok. Sí, sí, sí. Correcto. ¿El Cancún de ese momento era diferente? Chiquitito, preciosísimo, nos íbamos como hermanos, la verdad, no. No, 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 lo único que me puede dar eso es nostalgia porque, pues como alguna vez se dijo y dijiste tú también en un periódico hace muchos años, dormíamos sin tener que poner diario. De hecho, me quité hace dos años de Puerto Juárez, que fue uno de los dolores más grandes que pudo haber tenido con Chita Castro, dejar Puerto Juárez y nunca tuvo llave en mi casa. Nunca. Tuve que ponerle muro y un portón, pero llave, mi casa no tuvo, tenía un hilo y podían entrar los que quisieran. Con una agujeta tranquilamente, ¿no? Así es. Esas eran las cerraduras de antes, ¿no? Sí, que sí tuve que ponerle muro a todo Puerto Juárez y le tuve que poner un portón porque, pues, ya no podía, ya no, ya no, no tenía yo seguridad. Pero fue, pues, hace como siete años, siete, ocho años. Antes no. Antes seguí igual. Llegué a hacer mi muro y ni siquiera le puse portón. Como tres años estuve con el muro sin portón. Me resistía hasta que ya de plano, en varias ocasiones, tuvimos que sacar gente allá. Pero puedo decir, Francisco, que la gente de allá me quiere mucho. De hecho, mi hija Wendy vive allá y todo el mundo, hasta el borrachito más borrachito, pásenles. Doña Wendy, yo soy borracho, no soy ladrón. Nosotros le cuidamos. Su mamá fue una mujer muy buena. Porque cada vez que había ciclón, lo que sea, pues, todos iban allá a la casa y subían y sabían que todos comíamos. O sea, quiero entender que la persona que es... Exactamente. La gente linda de Puerto Juárez. Yo los quiero mucho. ¿Cuándo decidió venirse acá a la, vamos a llamarla así, a la ciudad? A la ciudad vine por necesidad de que mi madre, a Dios gracias, vive. Y van a ver ustedes, llegué a tener seis generaciones y cinco muchos años. Hasta hace tres años fui yo, mi bisabuela. Entonces, yo necesitaba un lugar más seguro para mamá. Más seguro de qué? De que yo estuviera cerca para una emergencia. Y mi hermano me hizo el favor de aconsejarme aquí, acomodarnos aquí, porque está el hospital muy cerca, el hospital de la República. Ah, ok, ok. Entonces, fue un pensamiento medio gris, pero que creo razonable. Claro. Necesitamos aquí. Estar cerca del hospital. Exacto. Para cualquier cosa, que Dios lo quiera, pues, estamos accesibles. Posteriormente de la, de la, de llevarle los números a su hermano, ¿a qué más se ha dedicado Concita Castro? A la fábrica de bloc, a la herrería. Yo puse una herrería en el 82, que cerré, pues, como 10, 12 años después. Pero eso me sirvió para muchos hoteles. Yo le hice mucha herrería a hoteles. Y al mismo tiempo, abrí una bloquera en el 89, abrí una bloquera, que luego fueron Dos y luego fueron Tres. Y ahí estuve hasta hace dos años. Que desgraciadamente, por causas de seguridad, tuve que cerrar. ¿La bloquera? Sí. Entonces, ha tenido, este, derrajes, bloquera, ¿qué más? Y, pues, la verdad es que ya tiene muchísimos años, más de 25 años que he estado tratando de ayudar a la gente mayor. Ajá. Tratando de ayudar a la comunidad. Siempre he contado con el apoyo de los municipios y gobiernos. Y, sobre todo, de la sociedad civil. Y, siempre estamos para apoyar. De hecho, el lunes, si Dios quiere, a las 8 de la mañana, vamos a estar boteando para la Gruz Roja. Ajá. Y siempre hemos tratado de, toda la familia, porque los involucra a todos, hasta el servicio. Todos. Todos tienen que ayudar un poquito. Ajá. A cualquier cosa. Cuando se ha dado de que hay alguna desgracia en algún lado y tenemos que mandar cosas y todo. En diciembre, tuvimos la oportunidad de que varias personas de la sociedad civil, me echaron la mano para comprar medicinas y juguetes y cosas que necesitaban niños con cáncer en Mérida. En Mérida. Niños que han traído, pues, de Chetumal, de Puerto... Puerto... Puerto Juárez. Puerto Juárez. De acá, inclusive, que se han tenido que mandar a Mérida. Y nosotros los apoyamos ahí. Y fue una labor muy, muy bonita. Y también tuvimos allá la oportunidad de ver a otros muchachos, que eso fue lo que más me gustó. No gente ya adulta como yo, que, pues, ya tienes más sensibilizado el corazoncito, sino muchachos yucatecos que en Mérida, durante todo el año, hacen su cooperacha para llevar regalos a estos niños, de SIDA y cáncer. Y aquí me decía algo de los viejitos o de los adultos mayores. Sí. ¿Trabaja algo en beneficio de ellos? Pues, mire, hasta hoy, que yo sepa, sigo siendo la presidenta del voluntariado de la tercera edad en el DIP. Ok. Nada más que nosotros nos hicimos un poquito de lado, porque ya hay tanta gente allá que ya no podían, pues, controlar, o no voy a decir controlar, sino ya tenían muchos ahí. Es más, en el tiempo de Magalia Chach, hicimos, digo hicimos, porque yo colabore mucho con materiales y todo para hacer la casa del anciano, la Nohoshna. Y, este, pues, la familia siempre ha tratado, no digo yo, yo personalmente soy la que doy la cara, pero en realidad mi familia me ayuda mucho a hacer todo esto. Yo creo que ninguna vez le he agradecido a mi esposo la paciencia que ha tenido para aguantarse de cuando tengo que hacer algo. ¿Qué te digo? De Arcoiris, un grupo tan, tan bonito, que ayudó tanto y a tanta gente, durante los 18 años del carnaval los apoyé, siempre tuve grupo, chusco, tengo 15 o 16, ni me acuerdo cuántas medallas de primer lugar, porque le poníamos todo el empeño y todo el cariño, desde las madrinas de leche, cuando Ada Barrera, Luli Cámara y todas ellas, eso ayudaba. Y al DIF comencé dando nada más aportaciones para que se compraran despensas para los ancianitos y ya después Magali me dio la oportunidad de ser la presidenta y de ahí agarré ya patín, sensibilicé a varios, varios colegios, muy lindos, que al principio ni sabían que existían esas personas. Los niños de quinto año pensaban, de cumbres, pensaron, cuando yo les di la plática, pensaban que los abuelitos eran como sus abuelitos, que podían mandar un helicóptero a buscar seis o ocho niños para llevarlos a México, a festejar el cumpleaños de uno de ellos y luego los atraer. O sea, los viejitos que yo tenía no conocían ni el helicóptero, ni festejaban, ni sabían que era un élice. O sea, y ellos se sensibilizaron tanto que hubo momentos que yo los presioné que el que tuviera mejores calificaciones iba a entregar las despensas. Entonces ellos se apuraban mucho, mucho, mucho. Y llegaron niños hasta invitar a los abuelitos, se hicieron padrinos de alguno y los llevaban los fines de semana a su casa. Cosa que antes hasta se pegaban a la pared de verlos asustados porque no sabían que existía gente tampoco. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y nos vamos a un segundo capítulo. Este es el primer capítulo en la entrevista con Conchita Castro López, pero estaremos en un segundo capítulo.